Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si les digo el nombre de José Ramón Sánchez, seguro que les sonará a chino, pero si le añado que fue una de las estrellas de los programas infantiles de televisión al nivel de Verónica Bengot o Torre Bruno en los años 80, estoy convencido de que todos se acordarán de ese dibujante que mientras nos hablaba de un personaje histórico o un héroe de aventuras, iba dibujando a personajes elegantes de narices distinguidas, enseñándonos a todos a defendernos artísticamente con un lápiz y una goma. Para mí fue un auténtico maestro junto a mi madre. Esta breve introducción me da pie para recomendar el legado artístico de José Ramón Sánchez en un libro de la editorial Balnera, titulado Vivir para dibujar, en la que el citado pintor hace un recorrido por su carrera desde su paso inicial por dos colegios religiosos hasta su última joya, una adaptación del libro de Melville, Moby Dick. Y es que estamos ante un hombre culto, pues se ha ilustrado las grandes obras de la literatura universal como, por ejemplo, El Quijote o todas las historias, todas las aventuras de los grandes de la literatura universal, como, por ejemplo, Salgari. También ha ilustrado la Biblia que, desde luego, como buen creyente, como hombre del que se puede constatar su fe y que puede ayudar al lector a encontrar a Dios a través del mundo de la ilustración y a través, lógicamente, de la belleza. Se deduce que es una persona humilde, pues después de una carrera brillante entró en la Academia de Bellas Artes a los 60 años aproximadamente para, desde luego, disfrutar con los más grandes de la pintura como Velázquez o El Greco. Por otra parte, podemos decir que José Ramón Sánchez dio el salto a la fama, de alguna manera, a través de una exposición en un museo de Palencia que consistía en una serie de caricaturas de grandes estrellas de cine en un formato muy original y con gran economía de trazos en la que podemos encontrarnos, por ejemplo, a Loretta Young o a Robert Mitchum. Les invito a que intenten adivinar el nombre de los otros actores que este genio, pues, dibujó para esa primera exposición. Por otra parte, el cine es una de sus pasiones y la directora de Televisión Española en esa época, Pilar Miró, que, independientemente de su militancia política, apostó con fuerza por un cine clásico hollywoodiense de muchísima calidad, permitiéndonos a todos conocer a grandes directores como John Ford, Howard Hawks, Lubitsch, Cukor o, por ejemplo, Michael Curtiz. Y encargó a este señor, José Ramón Sánchez, un libro sobre la historia del séptimo arte, tanto del cine estadounidense como otro del cine español. Pues a este señor le encantaba ver películas y dibujarlas como, por ejemplo, Scaramouche o Acorazado Potenkin. Y estas son las declaraciones de este señor que podrían servir para poner la guinda al pastel a este fabuloso libro. Había que conseguir mezclar la vida con el trabajo y los sueños, con el oficio de un hombre que trabajó para Cruz Delgado en su obra del Quijote. Y hay que decir también que este señor sabe reconocer, José Ramón Sánchez, que el Quijote fue un lugar donde curar sus heridas profesionales. No se pierdan, por tanto, este libro de la editorial Balnera que se llama Vivir para Dibujar.